Tiene lo más hermoso que he vivido contigo No se trajes las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Siempre a Dios te deseo lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor Para mí no me importa, yo te quiero morir Sobre todas las cosas Muy buenos días, tengan todos un nuevo amanecer Primero de noviembre del año 2022 Y qué bueno que están con nosotros A esta hora, a las 4 con 22 minutos de la madrugada de hoy martes Primero de noviembre del 2022 Señoras y señores, y es que la temperatura amanece en los 44 grados 45 fritos Va a subir a los 68 grados En el día de hoy martes Pero El paraguazo de Pizajo para las muchachas grandes y pequeñas Va a llover 50, 60, 70% de lluvia Para los pueblos de New York, para Monroe, para todos esos pueblecitos por allá Lluvia Mañana 49, 70% Miércoles Soleado Para el jueves 47, 66% Soleado Viernes 52, 67% Soleado Sábado que vamos a trabajar 60, 71% Soleado y nublado Igualmente el domingo Yoda Buenos días, primero de noviembre Del 2022 Qué bueno que están con nosotros Amigos A las 4 con 27 de la madrugada del día de hoy Martes Primero de noviembre Rafael Y los deportes Y es que esta noche El tercer partido de la Serie Mundial entre Houston Y el equipo de los Phillies de Filadelfia En Filadelfia Ya que ayer se canceló El juego Por la lluvia Señoras y señores Vamos a mandarle un saludo Muy especial A Etan Garzón El niño que nos ve De 6 años Con su papá Jorge Garzón Su madre Mónica Núñez Y la chiquitita Y la chiquitita La bebé Mía Linda Garzón Este saludo es para ustedes Un saludo también para Ebrisita Vélez Para John Rodríguez En Newburgh, New York Para la pequeña Para la grande Y para todo el mundo por allá Saludo también para Edwin Rosado En Puerto Rico Para el ingeniero de construcción Para mi amigo Que estudió conmigo Israel López Para Rosa Margarita Pérez Mi hermana Para mis hijos Selena Pérez Anthony Pérez Y Genesis Pérez En Ebrón Y ahora está Por primera vez Aquí en Nuevo Amanecer ¿Quién querrá? ¡Un saludo para Etan Garzón! ¡Etan! ¡Le queremos mucho! ¡Orgito! ¡Mónica! Y ¡Mía Linda! ¡Oh my God! La familia Garzón ¡Lo queremos mucho! ¡Rafi! ¡Estaremos! ¡Estaremos! En el Yankee Studio En el sábado O el domingo Después que salgamos De nuestro trabajo Que pasen muy buenos días ¡Have a nice day! ¡Merry Christmas! Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Qué te dije, Sangano? ¿Qué te dije? ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Everybody! ¡In November! ¡I love you, everybody! Señores, perdónenme Es que la gente anda loca Hay navidades en noviembre Apenas comienza noviembre Y está diciendo ¡Merry Christmas! Señores, señores, señores Esto es un nuevo amanecer Señores, son las 4 con 31 minutos De la madrugada De hoy, martes 2 De noviembre del 2022 Qué bueno que están con nosotros 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 íbamos aquí Desde un nuevo amanecer Les situamos Un momentito Yo tengo que salir de este programa Yo tengo que salir de este programa Esto Esto es relajado En la noche Un nuevo amanecer Saludos Mira, están Garzón Toda esa gente por allá Mónica Jorjito Toda esa gente por allá Mía linda Tú sabes Saludos Mi respeto Nos queremos mucho Tú sabes Vamos a hacerlo todos los días Tú sabes Un saludo especial a Jorjito Mira Jorjito Nos vemos en torno Y sabes Señoras y señores Sin más Aquí Desde nuestra sede En el bus Les informó Rafael Ángel Pérez Que Dios los bendiga Y proteja a todos Que pasen muy buenos días Bye bye Hasta la próxima I love you everybody Bye bye